Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa electa de la Alcaldía Cuauhtémoc, celebró la resolución de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que rechazó las acusaciones de violencia política de género en su contra. Calificando el caso como parte de un debate político y no una agresión de género, Rojo de la Vega expresó su satisfacción con la justicia electoral y afirmó que se siente respaldada por esta decisión. En este contexto, la alcaldesa electa acusó a su rival, Kathy Monreal, de intentar arrebatarle el triunfo electoral a través de sus recuentos ilegales y señalamientos de rebasar los topes de campaña. Rojo de la Vega denunció que Monreal usó la lucha contra la violencia hacia las mujeres como una herramienta política. Por otro lado, Rojo de la Vega expresó su preocupación por reanudar los trabajos de la transición en la alcaldía y subrayó la importancia de conocer el diagnóstico de la administración saliente para implementar proyectos que beneficien a la comunidad. La alcaldesa electa destacó el apoyo recibido por parte de los ciudadanos, incluso aquellos que no votaron por ella, y reafirmó su compromiso de trabajar en conjunto para mejorar la calidad de vida en Cuauhtémoc durante los próximos seis años.